Se nos pide que escribamos la ecuación vectorial como un sistema de ecuaciones, el primer paso es realizar una multiplicación escalar a la izquierda para la primera matriz de columna multiplicamos cada entrada por x sub 1. Lo que nos da 2x sub 1. 0 y negativo 1x sub 1 o solo negativo x sub 1 más para la matriz de la segunda columna multiplicamos cada elemento por x sub 2. Esto nos da 3x sub 2. 4x sub 2. Y 5x sub 2. Plus para la matriz de la tercera columna multiplicamos cada elemento por x sub 3. Lo que nos da menos 2x sub 3. Menos 3x sub 3 y 0. Esto sigue siendo igual a la matriz de columnas de la derecha. Y ahora para formar la primera ecuación del sistema usamos las primeras entradas. En las matrices de columna. La primera ecuación es 2x sub 1 más 3x sub 2 más menos 2x sub 3 es igual a 11. Vamos, y grabemos esto de nuevo tenemos 2x sub 1 más 3x sub 2 en lugar de escribir más menos 2x sub 3 podemos escribir menos 2x sub 3. Es igual a 11. Es igual a 11. Para formar la segunda ecuación usamos las segundas entradas de las matrices la segunda ecuación es 0 más 4x sub 2 más menos 3x sub 3 es igual a 9. Por supuesto, podemos dejar el 0 y escribir la ecuación como 4x sub 2. De nuevo en lugar de escribir más menos 3x sub 3 escribamos menos 3x sub 3. Es igual a 9 y para formar la tercera ecuación usamos la tercera entrada en las matrices de columna. La tercera ecuación es negativa x sub 1 más 5x sub 2 más 0 es igual a 4. O simplemente negativo. X sub 1 más 5x sub 2 más 0 que podemos dejar fuera es igual a 4 espero que esto te haya resultado útil.